Todo el mundo hay una misión, conmigo a bailar el gol El resto de sanguía más tan se fue, y el resto de sonaba que no hay que ver Con mi batería se decía soltad, y toda la clase se puso a bailar el gol Todo el mundo hay una misión, conmigo a bailar el gol En 44 motos y 523, hoy en el 4 vamos a bailar Cuarta ganando, we're in orderly, los centencales, para las agendas del gol Todo el mundo hay una misión, conmigo a bailar el gol Todo el mundo hay una misión, conmigo a bailar el gol ¡La gripe! En el aplauso para estos cojones que los están haciendo recordar En los años 60, la época llamada de rock and roll. En los años 60, la época llamada de rock and roll.